Y acá estamos ahora con Sabrina Kukuniazki, que ayer estuvo de cena de gala, de beneficio, un poquito de todo, y Sabrina nos va a contar justamente qué es beneficio 10 manos. 10 manos. Primero les voy a mostrar esto acá. A ver. Es el menú. El menú. Ahí, a Juancito. El menú, 8 pasos. 8 pasos. Arranco 9, 9 y pico con unos tragos de tato y cerró... Yo me fui una y media y todavía me faltó el café, porque ya no podía más. Pero la verdad que un lujo se hizo ayer en Tegui, el restaurante Germán Martí Tegui. 10 manos son 5 cocineros de los más grandes de Argentina. Narda Lépez, Germán Martí Tegui, Fernando Troca de Sucre. Ahí estamos viendo a Troca. Mauro Colagreco, que es del restaurante Mirasur en Francia, que es el primer argentino que tiene Estrellas Michelin y que está nominado dentro de los mejores restaurantes del mundo. ¿Qué es Estrella Michelin? Estrella Michelin son unas estrellas que las da una guía. La guía Michelin tiene que ver con las cubiertas. Y como estas guías, que en Argentina había las de Laca, la Automobel Club, donde uno en las recorridas iba viendo qué... Bueno, surgía así en 1900 esta guía, se hizo cada vez más famosa y hoy los restaurantes mueren cada año por mantener si tienen sus estrellas o... ¿Estos son los 5 mejores? Estos son los 5 mejores de Argentina. ¿Son los 5 mejores para vos también? Hay muchos muy buenos, pero ellos son los 5 como más grandes. Hay muy buenos de una camada, una generación que posterior. Pero ellos son, digamos, lo estamos viendo todos los 10 manos. ¿A quién hubieras puesto vos? Uno más, el sexto. Te estoy metiendo en un brete. No, no. Estoy picante hoy a la mañana. Estoy así, va. Sí, te vi que estabas un poco peleador. Sí. Me la tiraste así, dejame que después la voy pensando mientras voy a hablar y te cuento. Entonces voy a tirar otra. A ver. Entre ellos, ¿no hay competencia ya que son los 5 mejores? Yo soy el primero, yo soy el segundo, yo soy el tercero, yo soy el cuarto. Lo de los 5 mejores dije yo porque realmente vos ves el currículum de cada uno y merece estar donde está. Ajá. Son 5 que cada uno en sus lugares y en lo que hacen generaron cosas por la cocina argentina y son los, qué sé yo, la generación de Tamalman, está Chomnales y después vienen ellos. Son todos los discípulos de toda esta gente. Y escúchame, ¿por qué 4 hombres y una mujer? ¿Los hombres cocinamos mejor que las mujeres? No, la realidad... Estoy calificante hoy, eh. Si querés te cuento algo, que no, si querés lo discutimos. Que la gente decida si quiere escucharme a mí o que te cuente a vos. No sé, no sé, yo quiero, quiero que vos me cuentes por qué hay 5, 4 son hombres. Porque el porcentaje de los cocineros en general en el mundo es mayor de los hombres que de las mujeres porque es un trabajo como mucho más esfuerzo de muchas horas, mucho tiempo y en general después las mujeres tienen familia, tienen que resolver otros temas familiares que los horarios de la cocina no te lo permiten. O si hay más pasteleras que pueden trabajar durante el día pero en la noche la cocina... Buena respuesta. No, es la posta, te digo la posta. Es la posta, posta. Bueno, ¿y qué es 10 manos? 10 manos, 10 manos. 10 manos son estos 5 cocineros y me había olvidado de nombrar a Darío Gualtieri que se juntaron hace un año que Mauro Colagrico lo llamó en Francia y dice vamos a juntarnos a hacer una cocina por la identidad. Busquemos cómo definir a la cocina argentina. Y entonces empiezan a decir ¿cómo hacemos? ¿Qué? No es ni la empanada ni el tamal ni el asado. Entonces, ¿qué es? Bueno, es una suma de todas estas influencias que somos nosotros todos estos que venimos de distintos lugares. Uno de más lejos, uno más cerca pero nos encontramos todos acá. Y en la búsqueda ellos diseñan armas y es muy divertido porque de golpe está Germán que son todos grosos, ¿no? Cada uno tiene sus brigadas y el Germán le dice a Colón che, ¿me cortás la cebolla? Dice, por ejemplo, ¿entendés? Y Narda le dice no, pero esta receta que hiciste esto no tiene nada de argentino. Lo hacía mi abuela que era griega. Entonces, así van armando y desarmando. Dame dos platitos. Anoche comimos ocho platos. Sí. Hicieron cinco cada uno y tres en conjunto. Igual, entre todos sumaban, por ejemplo, flor de zucchini en tempura con palta abajo, una delicia. El que trajo cola greco eran unos tomates con unos langostinos, pero los langostinos que los hacen volver cinco veces porque no logran tener la textura ni el tamaño de lo que ellos quieren, ¿no? Sobre todo lo que ellos se preocupan es por el tema del producto, ¿no? Sí. Entonces dicen, bueno, vamos a buscar esta miel que vino de la productora que hace en Catamarca y tiene un sabor así, a estos langostinos que vienen de acá, la merluza de Mar del Plata, pero que la merluza para que sea de calidad tiene que tener un sabor dulzón, digamos, todas estas explicaciones son las que justifican lo que ellos hacen. Y lo más divertido de esto además era que ellos después hacían de camareros porque la cena fue para 60 personas, era una cena de un cubierto de 5 mil pesos. ¡Órale! A ver, nadie de los que estaban ahí eran millonarios, ¿no? Eran, bueno, artistas, gourmet, empresarios, algunos gastronómicos también. Digamos que si vos vas a cenar a cualquiera del restaurante de ellos pagás más o menos mil pesos por persona. Acá estabas haciendo como esta performance o este show donde estaban ellos cocinando todos juntos, los veías a todos, era un ambiente muy distendido, ellos se divierten mucho cocinando juntos, era todo con una energía pum para arriba y además este año en esta cena que fue la tercera, no, perdón, la cuarta, la hicieron a beneficio de una escuela que está en Jujuy, por eso era 10 manos para dar una mano que está en Jujuy cerca de Tilcara, Humahuaca, Tumbaya, se llama, que es la primera tecnicatura de cocinas regionales. Lo que les pasaba en Jujuy a esta escuela era que la gente joven se iba porque no había trabajo, porque no tenían que hacer, entonces empezaron a rescatar me ha dicho que Vilca hizo esta escuela y empezó a rescatar las recetas de la zona con, entonces no hace falta poner una mousse si vos podés hacer una receta con maíz morado y cosas que tienen que ver con el lugar, ¿no? Y que tampoco, como decía ella, no solo es tamales, ¿no? O empanadas la cocina regional, ¿no? Como rescatar las cocinas ancestrales de los pueblos originarios y llevarla a todo, así como hizo Perú. Buena idea, que va a seguir además. Sí, sí, las diez manos van a seguir, van a ser en enero, creo que van a ir a Uruguay al parador de troca en José Ignacio. Pero la verdad que fue muy divertido, una fiesta, ellos estaban súper contentos, los platos eran descubrir sabores nuevos porque también eran fusiones que iban probando entre ellos, juntando productos y la verdad que fue... La pasaste bien. Sí, la pasé bien y fue un éxito todo. Fue un éxito, en tres días llenaron, o sea, no es que la gente de 5 mil pesos se quedó, gente de afuera, digamos. Claro que sí. Fue realmente como ir a ver una obra de arte, un show. Perfecto, gracias, Sabrina. No, por favor.